Ah, voy a agarrar esos pads que tengo aquí de práctica ¿Y estamos en vivo? Sí Hola, ¿y estamos en vivo? ¡Hola! 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 ¿Vas a poner la compu para verla? Sí ¿Para el aire? El aire ¡Ten! ¡Hola! ¡Hola! Espera, no se trabe esto Se va a trabar, ya me la sé ¿Pero por qué? I don't know But Ya llega un punto donde digo ¡Ey! No hay absolutamente nada que puede ser al respecto ¡Ah! ¡Cutente, cutente! ¿Qué dice? ¡Hola! 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 And welcome Are you ready to have some fun with it? ¡Ah! ¡Woo! What up! And we're gonna go head to head On the racetrack Guys, I'm so bad at this ¿Dónde está el control de la tele? ¿Por qué? Para subir el volumen No, es el amplio Ah, no Se le puede subir al amplio Sí, no, dice Ahí está, gracias ¿Quién falta elegir? ¿Tu papel? ¡Papá! ¡Ay, estoy muy bien! No puedo leerlo, pero gracias a quien le dio esa pequeña botella a alguien. ¡Vale, a verlo! ¡Vale, a verlo! ¡Dani ganó! ¿Quién sabe? No, no estoy seguro. ¡Ah! 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 ¿Puedes apagar la luz? ¡Sí, dale! ¡A ver si se ve! ¡No hay problema! ¡Voy! ¡Quiero ver! ¡Esa! ¡Ahí está bien! ¡Sí! ¡It's fine! ¡It's fine! ¡Ya, ahí está el cargador de la lata! ¡El cargador ahí atrás! ¿Qué? ¿Mi cargador de la lata? ¡Sí! ¿Quién le puede ver? ¡Ahí está! I don't remember... ...muchas mi cargador. ¡Hola! 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 ¡Oh, gracias Paula! ¡Ah! ¡Ay! ¡Este me gusta! ¡Me axó a Dolphin Shoals... ¡Alvída algo! ¡Cuál hacíamos! ¡No quiero! ¡Sí! ¡Bueno plan! En plan, no me acuerdo ni... ¡No! ¡Es la peor! ¡Odigame números! Oigan, yo no me acuerdo... Yo voy en plan, o sea, no me acuerdo como moverme Like, no... ¿Dónde? ¿A qué lejos picado? Alá... Me muevo con este... Estos son los items... Ah, güey, espera, no, mis settings están todos mal Espérame Güey, tío, ¿qué puedo hacer? Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí está ¿Ahí están bien los settings? ¡Hype Train! Güey, espera, eso está... Ahí... auto... auto-accelerate Ajá, auto-accelerate Y... así es como quieres tus settings ¿Ya todos estamos? ¿Eso qué es? Yo no sé cómo están mis settings Ah, sure Sí, tú estás en que mueves el joystick Y no el control Y no está el auto-accelerate Y está el safe mode Ok, cool, let's do it Thank you to whoever just subscribed I can't see the name But you the best Oh no Me choca este track Right here it's so good Concentración 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 Let's go Ah What's up Let's go Oh, because we win Sexto ¡Oh, eso me hace feliz! Yo voy en el sexto. ¡Séptimo! ¡No, no, no! ¡Oh, ahora yo voy en el sexto! De que no soy buena en este juego. De que voy en grande, me gusta esto. Yes, you do. You're not that bad. No, no. Yes, I am. So bad. Oh, my God. A mí me va bien en este track. ¿Qué está pasando? So when you say, like, Danny's track. ¿Qué está pasando? ¡Ay, muy malo! Lo vi. A mí te lo conozco. Una pasión. Son muchos turns. ¡Ah, malita vaca! Estoy demasiado triste. ¿Qué está pasando? ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldito plátano! Fue ahí. Oh, no. That is even worse. What the hell? Bueno, quedé en tercero. ¿What? ¿Y yo en quinto? ¿Qué está pasando? No, escogí las cosas correctamente. Espero que los que hayan votado por Danny se estén sintiendo un poquito arrepentidos ahorita. Oh, my God. I don't know what happened. I hope no one votes for me. Like, I... Y ganó en tercer lugar. That's really great. No, don't bet on me. Bet on me, bet on me, bet on me. Na, 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 na. I'm not gonna stop, not gonna stop till I get my shot. That's a ape, man of a feather. Escoviste el peor. Yo. Lo fue a propósito. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Está avanzando. Eso me pasa por no escoger el mismo paraguas que siempre. Ay, si no voy a hacer. Chinelas, ya estamos aquí todas No No me preocupen, yo me voy a quedar aquí otra cita No, hombre No frieguen No 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 Madre ¿Y esa le esta? No ¡No! ¡Oh! ¡Oh, pao! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Concentración, concentración! ¡No, no, no, no! ¿Qué estás haciendo, cosa fea? ¡Estoy peor, estoy peor! Lo peor de todo es ir en medio. Oigan, no voy en séptimo, no fliegues. ¡No pueden! Sí, no, estás bien lejos, no te preocupes. Ok, oigan, ya. Voy a agarrar mi ritmo, creo. Segundo lugar es bien, es bien. Tú puedes, Ale. Bien sexto. Porque me empujaste al final. Sí, Lesslie, oigan, yo no soy... No fue a propósito si decís contándolo. Yo no soy igual. Hey, you're not... Estás jugando bien. No. Get it, Ale, get it. Who is who? I am Isabel. Danny's Luigi. Iggy. ¡No! Esta me choca. ¡No! Voy a quedar en dosiado. Me chocao. Bye. Esperó que el micrófono no esté muy fuerte. ¡No! Ya. Gritando. Bye. No te viendes, Pau. No te viendes, Pau. No te viendes, Pau. No te viendes, Pau. Odio esta playa. Tanto mía. Sí, no, no es algo que disfrute mucho. O sea, puede ser el... que más odio. Si estamos en la playa. ¡Nooo, hombre! Está horrible esta maldita playa. Si ves, qué asco. No, Rai. Llora. Betas. Betas, fregada. Odio esta. Larenita es todo smooth. Larenita es todo smooth. Cuando vas en primer lugar, Shark. ¡Eeeeh! ¡Nooo! No, soy muy mal la mezcla. No te alcanzo ni de verdad. ¡Nooo! Me odié. Si te me alcanzas, voy en séptimo. Voy a llorar. No te avanzaré. No te n receberas tí ordeno. No te podras espantar. ¡Yosie, ¿qué haces?! ¡GAS! ¡DUDE! That is unfair. I'm gonna show you. ¡Nooo, hombre! ¡Waah! That pissed me off. No, en serio Te veas bien feliz ¡No! ¿Por qué me quieren pegar? Estoy bien, estoy bien, estoy bien ¡No! ¿Por qué lo aviente? Voy a llorar ¡No! ¿Quién es el Link? ¡Vete a la fregada! Soy contenta con segundo lugar Nada más, por favor ¡Oh, no! ¿Qué estoy haciendo? ¡No! ¡Quítate! No veo nada ¡Ahí está! ¡Alejandra! ¿Cómo te atreves? Ahorita me vuelves a alcanzar No te pegué ni una vez No, pues ya voy en serio No te preocupes ¡No! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Hasta lavar! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡¿Qué se está activando?! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Tada! no se me nasexua i'm so pissed oh time train that was so close that was so close that wasn't that bad though for me yes, hey, les digo, yo no les hago competencia yo me quedo ahí atrás y más en este momento qué ansia prediction result Dani w-w-w-what yeah they predict it correctly Ale, you can no i'm sorry i'm so nervous are you ready let's do it i don't know prediction started no i hate this one as well wow who will win? who will win? i don't know who you're voting for i don't even know i don't know how that works why don't you do it? i'm starting the right time the right time i lost my own bananas no puede ser no puede ser uff Alejandra no uff chinesas no, ahorita lo pierdo no te preocupes tengo muy mala suerte en estas cosas se estaendo brutal no, ahorita lo pierdo la mala suerte no te preocupes heyy quiero actitud buena vas a ganar vas a ganar uff ah, come on en serio no 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 condenada Alejandra que tipo de plot twist es este esta esta tan lejos que estoy en el 6º lugar en el 5º lugar en el 5º lugar esto es tan extraño esto es tan extraño ¿qué pasa? ¿qué pasa? estás tan lejos ay, ya gané ah, ya gané ¿por qué me pegó a Mila Azul? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no sé qué pasó ahí pero gané ¿te me falta una? ¿ya son dos? ok, estoy 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 confused tiré todas las bananas y luego me caí ¿qué es eso? eso estoy bien con eso estoy bien que nada quiero ver qué tan fea me veo con chumas estoy así monita siempre exacto Joy me puso una pinza también fue como que ting 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 ok si no me lo... mis pelos no me lo... 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 ¡bravo! quiero ver mi victoria ay qué linda ¡bravo! ¡I won! ¡tá, tá, tá, tá! ok hacemos una para cada quien de que tres de que tres tres grand prix así que para cada quien gané uno para cada quien gané uno para que cada quien gané uno ¡qué es lo que pasa? pré-save ¿qué? pré-save nuestro segmento lo que viene de este domingo que está saliendo este domingo es extraordinario Entonces... ¡Copri, save it! ¡Copri, save it! Ok, a ver, cierra los ojos. Otra vez. Nada es que no tocan la misma. Ok. Ok, para. No lo piques, nada es para. Ok, es el topeo. Sock, sí. Me chocan River Road. Muchas... ¡Congratulaciones a toda la gente que votó por mí! Porque ganaron. Just saying. Pero el proyección es por carrera o de que... Según yo sea en general, pero no sé cómo lo están haciendo con tres personas diferentes. No, no, están haciendo el proyección, no están de que esta o esta, I guess. Pues sí, pero puede Ale ganar toda, o puedes tú ganar toda, o yo. Ok, estamos listos. ¡Vamos! Uy, 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 uy. let's do this. It's raining yet. Okay. Refresh's If it's coming on the skin. Woo, thanks. Oh no... It's put... Ohh, a firewall in the eye. llegó aquí. Oh no. Ok, ahí está. Déjame me hagas miedo. Con tus platanitos. ¡No! Ay, te pego aquí. ¡Qué ansia! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Alejandra. Voy en séptimo. ¿Qué? ¡No, hombre! ¡No! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ah, te rompí! ¡Ah, what! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Villager, quítate de ahí! ¡Casi le digo Traveler! ¡Ay, no! ¡Oh, ho, ho! ¡Qué tonta estoy! ¡No, no estás tonta! ¡Con mi propia banana! ¡Ay, se sintió todo eso! Y en la última ronda iba muy bien. ¿No es la última ronda? ¿No es la última ronda? ¿No es la última ronda? Ahora sí. ¡No, hombre! ¿Estás en atrás, tú? ¡No sé! ¿Qué? ¡Ey! ¿Cómo que no sé? ¡Está en segundo! No, estaba bien atrás. ¡Mira, ya voy en sexto! ¿Por qué está tan difícil? ¡No, no! ¡Y mi primera ronda en este tiempo! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Dude, nos están comiendo las computadoras! Sí, son computadoras aparte. ¡Pues qué bien juegan las computadoras! ¿Entonces por qué? No es tan de que puestas es más difícil. No es tan en normal. Te digo que sí. ¡No, no, no, no! ¡Qué bien friegas! ¡Pues quedé en segundo, mira! ¡Yo quedé en séptimo! ¡Pues estamos happy que les gané ellas! Tipo, no quedan primero, pero... ¡I'm so confused! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Alguien... ¿Me está mandando malas vibras en video? ¡Ja! ¡Claro, vamos a video! Alguien está diciendo que a Dani le vaya mal hoy. No entiendo cómo de primero a cuadro. No hombre, en esto me voy a perder. Yo ya me rendí. ¡No! ¡No te rindas! ¡Ya me rendí mal! ¡Ya! ¿Ves? ¡No! ¡No me rendí mal! 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 ¡No! No veo, no veo, no veo, no veo. ¡Qué ansia! Paz y tranquilidad. Paz y tranquilidad. No. Me estoy haciendo de mí misma. ¡No, paz y tranquilidad! ¡Qué ansia! ¡Van demasiado adelante! ¡No! ¡No! ¡Vete a la fregada, Daniela! ¡No! ¡Dame! ¡No, Daniela! ¡Ya te tolí! ¡No puede ser! ¡Qué maldita Daniela! ¡Qué malditos motion! Yo nada más porque no me toca nada. Se logró algo. Segundo. ¿Estás arrasando Pau y no? ¡Gracias! ¡Ay, Dios! ¡Gracias! Estoy perdiendo todos mis puntos. Hoy se destruyen amistades. ¡No, oigan! ¡Nos amamos! ¡Ay, Dios! Yo pensé que entre ellos. ¡No! ¡Nosotras qué! ¿Qué? ¡Vale, creo que voy a ser! ¡Ay, Dios! ¡Wiii! ¿Qué me ha hecho eso al principio? ¿Quién me la ha aventado ustedes? Yo no tengo miedo. ¡Desculpe! ¡Pues Daniela! ¡Ay, no! Para que... ...ataques a ella. ¡No, Ale! Técnicamente ni siquiera estabas adelante de mí. Se la aventé. Está delante de mi y te cayó Toda la concentración Ni siquiera sé que está pasando en los comentarios No, 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 hombre, que habían friegas Oh my god Ay No, 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 no No, 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 no Me odio este juego No, hombre What's going on, what's going on What's happening Don't tell me it's a song What's going on While I planned it Can't you see that this is gone too far Someone pause the DVR Ah No, hombre Correle Va, yo voy a morir Si me gana No, no No, 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 hombre Ash Oigan, no Ah, qué pasó ahí Me está yendo pero me ha dado La última hora No, no, no No puede ser No Portuga fea Bueno, quedan sexy Si, yo me fui Yo fui empeorando en cada ronda Maldito Roy Es la que Roy nos va a ganar nosotros Portuga fea Vamos empatados Dos, tres Si, yo les digo Yo ni les hago competencia Así que no voten No voten por Daniel 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 están agrupadas en una Me a gusto Qué bueno ¿Cómo? Eh, estás y tú ganas Eh, ya no Pero that's a safe bet Make the odds are Two out of three Ay, ya no le piqué al boost Ya, ya valí por esta ronda Eso es lo que voy a comenzar a mi Está viendo tu pantalla No, hombre, va y no me recubito el premis Y tiene un poco Daniela No Tú también aventaste una No, pero una computadora Eres horrible No, Pao Si, si es que me dije terrible Porque terrible Puede ser A complemento But no compliments to you ¿Quién puso todas las balanas ahí? I'm so pissed Yo Aparte Yo Y Alejandra no le dices terrible Sí Digo, horrible Pero yo no lo voy a ganar, ¿sí? A ver, ¿cómo sabes? Yo no le hago competencia De la patada Voy en octavo Yo no les hago competencia a ustedes La verdad que la competencia Oye Ya ¿Quién está en séptimo Que me está arruinando todo? No sé Ni qué estoy haciendo con esto Pero No Correle No Ya valió Alejandra en primero Voy en octavo For hell's sake Y aquí me quedaré Ya Ya valió Ya valió Por qué Por qué Espero que ganes tú Qué mala ¿Por qué me gané yo? Pero cuando vano Las cosas No, se ganó las cosas No, no Me rehúso a ganar En octavo Ahí está Tú no eres Daniela Daniela ganó ¿Ese fue el último? Te pasé hasta ti No, no No lo sé No, no Tú le gané No 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 Ya No No Nego Ay, pero veanla, qué horrible Y el güeyito feo Qué mala, tiene un súper Oigan, yo estoy bien con ganar una en primero Yo sé que no voy a ganar Qué linda eres Estoy muy competitiva, pero en esto sé que no Pero mira, quedé un punto bajo de Daniela Uno, un punto O sea, eso es suficiente para mí Ok, last one, are we ready? Me dejan escogerla, es que quiero poner la que tiene música Ah, sí, sacó Ah, ya sé cuál Y vean, te queda ahí en el resto Cuántas copas llevamos, estamos en la tercera Odio Sherbert Land Ah, yo también A mí tampoco me gusta Sherbert Land El de Wario El de Wario no me gusta Es que la parte del fuegito Si caes en el lodo Ya valiste Porque yo estoy hasta atrás Tú y yo hasta atrás, ¿no? Sí, Al está más atrás que mí Ah, las dos están más atrás que mí Oh my God Qué violentos y agresivos todos Me van a quemar No, 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 no... ¿Dean las dos? Ustedes ganen iniciales en el primer segundo Y Sean oh coloque, no ¡Eso es plátano! ¡No! Si eso es plátano, ¿dónde está? ¡No! ¿Por qué en esa parte? ¿Es mejor? ¿Por qué? Ah, se te quedan. Sí, me las voy demasiado... atrás... ¡Yo! ¡No, Ale! ¿Qué? ¡Wow! ¡That was lucky! I don't even know what happened. ¡No, Ale! ¡No, Ale! ¡No, Ale! ¡Para eso está la maldita planta! ¡Para protegerme! ¡Y no me protegió! Es que no aguanto ese mono. ¿Qué mono? A Luigi. Sí, es que está miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? No se vale. Come on, come on, come on, come on. Quiero move on. ¡Daniela, vete la fregada! ¡Qué bueno que se fue! ¡Se me fue! ¡Ay! ¡Ay! No puedo brincar. ¡No! 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 ¡Eso! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué coraje! ¡Te amo! ¡No! 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 ¡No me toques! ¡Pero no! ¡Mira! Te digo que vamos primero a segundo y tercero. ¡Ay! ¡Mira cómo nacimos! ¡Fíjate! ¡Mira cómo nacimos! ¡Fíjate! ¡Oh wow! Yo estaba en primer lugar. Toda la condenada. Yo iba en segundo. Yo iba en segundo. O sea, la que la regó aquí, en general. La que se vio todo el mundo. Cuídame. ¡Ay! ¡Se me choca! ¡Ay! ¡Me choca esta! ¡A la garra! ¡Tienes platanos! ¡Ay! ¡Qué malo! No sé quién me aventó una roja, pero no funcionó. Me veo a mí también. ¡Pues a mí también! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi! ¿Cómo voy tan atrás? No sé. Me pegó el azul. ¡Ay! 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 Me parece que la canción está toda calvadita. Pero la furia que siento. ¡Wow! ¡No sientas furia! ¡Vete a la fregada! A ver. A mí alguien me aventó una y quedé mis quinto beso. Oigan, tengo suerte bien mala. Es Daniela. Es Daniela. ¿Por qué? ¿Por qué soy yo? Yo iba al primero. ¿Tú no eres la que estás aventando todo eso? ¡No! ¡Claro que sí! Tu vibra lo trae. ¡Oigan! ¡Ay! ¡Me pegué! A mí también. Voy a llorar. ¡No se le cae el primero. ¡No se le cae el primero! ¡No se le cae el primero! ¡No se le cae el primero! ¡Voy a la mayor! ¡Voy a Daniela! ¡Voy a todos los boosts que estoy haciendo! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Qué hizo? ¡Pero verdad! ¡Hey! ¡Estoy recibiendo! ¡Estoy recibiendo! Ya estoy recibiendo... ¡No merecido! Bien, Ana. Oigan... ¡Ay! ¡Aparte se roba mis cubos! ¿Cómo...? ¿Cómo...? No, bueno... Hay que que le pegue a Donkey Kong... Ay, Donkey Kong robó mi cubo... ¡Qué bueno! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, frikin' hate this! ¡Fikin' hate this! ¡Fikin' hate this! ¡Ay, perdieron la ganada! ¡Eso! Oigan, estoy siendo atacada... ¡Porque tú nos atacas a nosotros! ¡Help! Oigan, pero ve... O sea, Daniel me arruinó todo... Yo iba bien calmadita, solita... En primero, ahí en segunda, ahí más o menos... Y Daniga... ¡Pam! ¡Este es nuestro park, oigan! ¡Music Park! ¡Aww! ¡No! Yo tipo Zipa... ¿Y tú? ¡No! ¡Pues saben qué! ¡A la fregada ya! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Ahh! ¡Ay, me atiguré... ¡Ahhh! ¡Y nos dejaron la planta! ¡Villager! ¡Muévete! ¡Villager! ¡Mueve, que desepasó! ¡Muy bien, desepasó! ¡¿Este pasa nada?! No, me peguen el plátano. Voy a llorar. ¿Fue tú un plátano, Niela? No. Yo he tirado un plátano. Soy. Cuídense. Estaría en Fon. El Fon. ¡No, hombre! ¡Qué ansia! ¿Eso fue el vier ayer? Sí. I know. No, no, no te libras. ¿Cómo que? No, no te libras. ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡I was trying to keep it music themed! ¡Es ok! ¡No, no te libras! ¡No! ¡Qué ansia! ¡No, no te libras! ¡No, no, no! ¡No, corre! ¿Qué está pasando? ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Maldito Yoshi se... No, no, no. Voy a insertar. ¡Séptimo! Así de tanto me encantanita esta que escogiste para mí. ¡Migrid villager! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡No! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡No! 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 ¡Eso es lo que voy a hacer, Daniela! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡Come on, come on! ¡Córrele, córele! ¡Qué ansia! ¡Pues nada! ¡No! Y aparte me pega la zona. ¡Oh! ¡Sí! ¡Vaya la fregada, Vileger! ¡No, Daniela! ¡Yo no hice nada! ¡Pues me arriesgaste! ¡Pues sí! ¡Ay, freaking! ¡Me encanta esta parte! ¡Te atacó! ¡Tú también me atacas ni a mí! ¡Yo no te ataquí! ¡Todos estamos tratando de sobrevivir! ¿Ok? 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 ¡Ah! ¿Quién hay? ¡Oh my god! ¡My finger hurts! ¡This is the last one! ¡Ay no! ¡Ay! ¡This is the last one! ¡Ahí también me encanta! ¡I like this one! ¡Qué bueno que te guste! ¡Qué feo eres tú, yeh! ¡A ver! ¡Ustedes han sido feas conmigo! ¡Ahí estuve! ¡Ay todos nos vinimos por el mismo lado! ¡Eso no fui yo! ¡Pero apareciste y llegó la mala suerte! ¡Ay! ¡No me puedes culpar de eso! ¡No! ¡Yo soy puras buenas vibras! ¡Sí! ¡Claro que te puedo echar la culpa de eso! ¡ Pearson! ¡É cosa sé! ¡Que resen de la novena! ¡Cómo vas într en la tienda! ¡Yo he empezado! ¡En el final de las semanas! ¡A plain! ¡Foré no! ¡Claro pero la venta! ¡No salvo! ¡No sé! Me dio mucha risa. Muera. Creo que sigo súper lejos. Qué chingada. Es que les digan. ¿Daniela? No había manera de saber si le iba a atinar o no. Yo también. No, la atiné. No, yo sí la solté. No. Daniela es un reencarnado. ¿Qué? Un reencarnado. Eso nunca lo había escuchado. Un gremlin dijo? Sí, reencarnado, por alguna razón. No sé, iba a ser un demonio. Sí. Nada más es como un monstruito reencarnado. A ver, ¿ya vas en primero otra vez? Ay, perdón. Eso fue infortunado. Muy infortunado. No, hombre. Estaba a punto de regresar a Dalí. Ya, ya valió. No, ¿ya valió qué? No. Ay. Me dolió más tu grito. ¿Qué? Voy a llorar. Oigan, ven cómo me da más la suerte. Daniela, déjame te digo. Rewind. Me chocas. Pero voy. Yo te amo. No. 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 Pensé que iba a ganar la Tora. No. Pero un punto. Me estoy poniendo caliente de la enojada que estoy. Y luego su risita. Uy. ¿Qué quieres que murió? I'm so sad. Pensé que te iba a ganar. No, no solo. Las amo. ¡Qué hours! Justi, no. Pasé muy bien. ¡Ya salí! Estoy... Pulsamento es en cualquier caja. O sea. Vamos al plan de que... Compensas a sudar de la enojada. ¡No! ¡No tendrás que salir! Y te digo a dónde va todo este... ¡Engs! ¡Lano! ¡No! ¡Sucurba! ¡Dame un abrazo! Pero sí Yo casi gano Just in case les faltaba saber ¡Un punto! Casi los que votaron por mí A ver, no puedo decir nada ¡Uuuu! ¡Team Donut! ¡Nos merecemos una Donut todos! ¡Sí! ¡Pára allá! ¡Déjame! ¡Hola! ¿Dónde estás? Gracias a quien has divulgó esos bits Espero que sea para mí y Ale, y no para Dani. Gracias por ver el video. Nos amamos juntos. Nos amamos juntos. Vamos a dar un abrazo. ¿Por qué no nos vemos en Mario Kart? Pero gracias por ver el video. Tenemos que volver a trabajar. Tenemos que volver a trabajar. Pero era bueno. Vamos a decir que nos llevamos la steam. Pero, al contrario. Vamos a construirlo. So sorry. Choke viene en tres días. ¡Tres días, chicos! ¡Presave! 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 Muchas gracias por ver. Muchas gracias a todos por estar aquí. Que no se los olvide que yo casi gano. Y que Dani... ¡Presave! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.